Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy muy muy feliz, de verdad muy contenta porque ya somos un poquito más de 1900 suscriptores en el canal y pues estoy muy feliz, no lo puedo creer porque cuando comencé el canal no creí que más de 20 personas fueran a ver mis videos y pues de verdad muchas gracias por todo su apoyo, es por ustedes que hago los videos, ustedes me inspiran en verdad si no fuera por sus comentarios que me dejan o los mensajes que me mandan en las redes sociales, de verdad que no seguiría subiendo videos y pues estén al pendiente del canal porque va a haber nuevos videos, nuevas secciones también, va a haber más videos de guitarra, de manualidades también estaremos hablando un poco más acerca de libros que yo espero que les guste mucho, de verdad es con mucho cariño para todos ustedes y bueno quiero mandar saludos a las personas que me ayudaron votando por mi video de la reseña del libro Las Ventajas de Ser Invisible que por si no lo han visto se los dejo por aquí y también a las personas que me han ayudado a lo largo de este tiempo en el canal que me han apoyado mucho mandando mis mensajes y estando al pendiente de cuando subía videos nuevos y bueno estas personas son Mitzel Flores que es una niña súper linda que siempre me manda mensajes muy bonitos muchas muchas gracias, un beso enorme también a Cristian Alexis Baragán a Gretchen Guzmán a Trash Loras a E.U. Herrera a Cesar Saldaña a Radel García a Pepe Luis Ramírez a Fernando Dávila a Kike Martínez a Nigel Urosa a Wilber Jauira no sé si se pronuncia así a Karim G.R a Daniel Vizguerra Eric Hernández Katy Hernández Jorge Carlos Pereira Fred García Mario Ricardo Armstrong y Saúl Aguilar y bueno también muchas gracias a mis amigos que me ayudaron compartiendo el video a Esteban, Armando Jessica, Isaac, Giovanna muchas gracias un beso enorme